Antes de marchar quiero decirte Tantas cosas que siempre te oculté Que todo el amor que tú me diste Siempre, siempre lo recordaré Sé que no vas a olvidarme Porque en ti dejé todo mi calor Tal vez vuelvas a llamarme O quizás te entregues a otro amor Partiré con rumbo a mi destino Embriagado del recuerdo de tu amor Y sé que al final no habrá un triste despertar Porque siempre me recordarás Me recordarás Cuando me vayas